¡Ay, María! Exusté un peligro para México. Es lo que digo yo. Ella nos hizo reír. ¿Ah, sí? Y conquistó nuestro corazón. ¡Ah, huevete! María Elena Velasco, en La Última Aventura de la India María. ¡Oh, usted sí, Juan! Señora, no, no es lo que usted cree. La Hija de Moctezuma. Por Cine Latino. La Hija de Moctezuma.